Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a la mala temporada que está realizando la Juventus, el último fracaso, su eliminación a manos del Sevilla en las semifinales de la Europa League, Ángel Di María sigue siendo el mejor jugador de la Vecchia Señora esta temporada con diferencia. Su renovación parecía hecha con el club turinés, pero sus últimas diferencias con Allegri y sobre todo no disputar la Champions la próxima temporada por la sanción de 10 puntos de la Juventus por el caso Plusvalías ha descartado prácticamente esta posibilidad. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente italiana muy importante y cercana a la Vecchia Señora asegura que Ángel Di María acaba de llegar a un acuerdo con el Barcelona para las dos próximas temporadas. El verdadero MVP de la final del pasado Mundial de Qatar y uno de los mejores jugadores del mundo en la última década llegaría gratis al club blaugrana. La misma fuente afirma que Ángel Di María ha hecho un sacrificio económico brutal para poder coincidir con su amigo y hermano Leo Messi y jugar juntos la próxima campaña en el Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.